Muy buenas a todos chicos, aquí en este vídeo les voy a dar la explicación de las misiones de la semana 3. Sin nada más que decir, vamos de frente al vídeo. Simplemente hay que hacer 250 de daño con las dos armas. Cada leyenda tiene dos armas, o digamos en una partida, se recomienden todos contra todos. Tienes que hacer 250 de daño con una arma, en este caso el martillo de Nash, y otra 250 de daño con la otra arma. Un total de 500 dividido en 250 cada una. Te recomiendo spammear ataques fuertes para avanzar rápido. Aquí simplemente hay que hacer que yo oscure el martillo, nada más. Adiós. Ya sea que nos unamos a cualquier partida en línea no personalizada, hay que hacer el primer en dar los primeros golpes. Nos metemos a una partida, uy, tienes que procurar que el oponente no te golpea y tú seas tú el primero en dar tus primeros golpes en una partida. Aquí simplemente hay que poner el emoji, emoji de GG. Caso no te permita poner el GG, pon otro emoji. Pero como te dice, poner GG y listo. Aquí simplemente hay que ganar partidas con leyenda que tenga orbe, es decir, ganar partidas ya sea con Tusk, Fait, Thor, Petra y Rhino. Aquí simplemente hay que hacer daño por Katar, ya sea ataque ligero o ataque fuerte. La cosa es hacer cualquier tipo de esos ataques, pero hacer daño con estas armas. Le digo armas porque agarran dos, ¿verdad? Aquí simplemente hay que hacer ataques ligeros, nada más. Con cualquier arma, no te especifica con qué. Hay que hacer con cualquiera ataques ligeros, ya sea estos de aquí o estos de aquí, ta, ta, ta. Que tienen un arma y también incluyen los arios porque son ligeros, pero hay que hacer ligeros. Sí, es mil de daño. Guau, qué abuso. No exageres haciendo los fuertes, ¿ok? Y bueno, esto simplemente sería todo. Soy MaisonX, espero que te haya servido esta aplicación de la semana 3. No olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido como este aquí en este bello canal. Y pues sí, volví a Raimen de Fall. Deja tus dudas en los comentarios que tienes. Yo soy MaisonX y sin nada más que decir, bye bye.